¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Dicho canal es su canal y dicho video está dedicado para todas aquellas personas que hayan escuchado alguna colaboración de Rochi y Los Piquilados. Sí, digo esto porque por ahí viene una tercera colaboración entre ambos grupos musicales. Vamos a suponer que Rochi es un grupo musical, aunque no lo es, es solista. Pero sí, Los Piquilados son un grupo musical. Y añadiendo esta fuerte combinación a Taligoya. Que está del norte, va a trabajar en el movimiento paralelo. Y hoy en día está en República Dominicana haciendo un media tour. Preparando para nuevas canciones de Dembow. Aquí te voy a traer los videos del video de la canción. Que sacarán Taligoya, Los Piquilados y Rochi es rebelde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!